En su trabajo tal vez hay mucha desorganización, tal vez le gustaría ser más respetado o relacionarse mejor con sus compañeros, tal vez quiere ver la productividad aumentar, o, solo tal vez, considera que su jefe no es realmente lo suficientemente apto para tener la confianza de todos sus compañeros, de tanta gente, en él. El vídeo pasado les enseñamos cómo llevarse bien con sus jefes, por eso hoy, les enseñaremos a cómo ser ustedes los jefes en su área de trabajo, y volverse el centro de todo lo que ocurra allí, en tan solo 11 cortos y sencillos consejos que cualquiera puede aplicar. Primero. Sea un líder intelectual. Obtenga una reputación por conocer sus cosas, y estar a la vanguardia de su industria. Puede parecer una tarea difícil, pero no se preocupe. Puede hacer esto por etapas. Contenido seleccionado. Comparta artículos de noticias relevantes, estudios de casos y otras publicaciones a través de Twitter o LinkedIn utilizando hashtags relevantes para su industria. Tenga cuidado de proporcionar contexto para lo que comparte. Agregue valor al presentar el artículo con algún comentario u opinión propia. Además, interactúe con los comentarios en sus publicaciones o en publicaciones similares de otras personas. Después de curar contenido por un tiempo, comenzarás a tener tus propias ideas sobre las tendencias en tu industria. Compártelos. Inicie un blog, publique un estudio de caso o contribuya a una publicación de la industria. Hable en evento. Una vez que se haya establecido como un líder intelectual al seleccionar y crear contenido, puede comenzar a explorar oportunidades para hablar. Esto podría incluir ser invitado a un seminario web, panelista en una reunión de la industria local orador principal en una conferencia nacional. Segundo. Únase a una asociación profesional. Involúcrese con una asociación profesional en su industria asistiendo a reuniones, estableciendo contactos con miembros y quizás sirviendo en la junta. Hable sobre lo que aprende de la asociación con sus colegas y anímelos a participar también. ¿No estás seguro por dónde empezar? Debería poder encontrar varias organizaciones haciendo una búsqueda en internet de su industria más el término asociación profesional. Comience asistiendo a eventos y encuentre formas de involucrarse más. Desarrolle sus habilidades de liderazgo ofreciéndose como voluntario para dirigir un comité o organizar un evento. Tercero. Mira el panorama general. Es fácil quedarse atascado al ver las cosas desde la vista limitada de su posición. Mirar las cosas desde el lente más amplio de la empresa puede ayudarlo a tomar mejores decisiones y comprender los cambios difíciles. Por ejemplo, digamos que el departamento de cadena de suministro de un hospital elige contener los costos reduciendo la cantidad de inventario disponible. Esto ahorra dinero por adelantado, claro, pero el mayor tiempo que se necesita para reponer los suministros da como resultado agujeros en el inventario, lo que tiene un gran impacto en la atención al paciente. Si mira las cosas desde la perspectiva de una empresa, rápidamente se dará cuenta de que una medida de ahorro de costos en la cadena de suministro no vale la pena el mayor costo de la atención reducida al paciente para todo el hospital. Otra forma de considerar el panorama general es observar otras industrias en busca de ideas. Quien miró a los autoservicios de comida rápida y pensó, oye, ¿y si hiciéramos eso en nuestras farmacias minoristas? Realmente estaba demostrando liderazgo y resolución creativa de problemas. Cuarto. Piense de manera positiva y proactiva. Cuando un proyecto no sale según lo planeado, los líderes no se detienen en lo que salió mal. Tampoco se quedan atrapados en la política de la oficina ni pasan la hora del almuerzo cotilleando con los negative neyes. Buscan proactivamente una solución. Asegúrese de dar un buen ejemplo a sus colegas siendo optimista. A la gente le gusta estar rodeada de personas positivas. Quieren estar entusiasmados con sus trabajos. Ayude a crear una atmósfera positiva y proactiva en la oficina. Las formas de hacerlo incluyen, esté orientado a las soluciones, cuando algo sale mal, hable sobre cómo resolver el problema, y piense cómo hacerlo mejor la próxima vez. Propongan soluciones juntos. Esté emocionado, cuando surja una nueva iniciativa que requiera trabajo duro y cambios, hable de los beneficios con su equipo. Muévete en una dirección con positividad y ellos te seguirán. Sea alentador. Cuando un compañero de trabajo va más allá o ayuda a ejecutar un proyecto, dé el crédito a quien se lo merece. Capacite a sus compañeros con un estímulo positivo. Quinto. Escuche a los demás y aprenda de ellos. Los buenos líderes no cuentan. Ellos escuchan. Escuchar y observar a los demás es una excelente manera de obtener ideas y ganar perspectiva. Escuche a sus compañeros de trabajo, a su jefe, a sus compañeros, a sus clientes y al mercado en general. Al comprender las perspectivas de los demás, obtiene una mejor comprensión del panorama general y los desafíos que se avecinan. Escuchar te abre a nuevas ideas. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Sexto. Redes con un propósito. La creación de redes puede ayudarlo a encontrar oportunidades para avanzar y perfeccionar sus habilidades de liderazgo. Participe en asociaciones profesionales, asista a conferencias y encuentre otras formas de conocer gente de su industria. Cuando asiste a un evento de networking, su objetivo debe ser la calidad sobre la cantidad. En otras palabras, repartir 100 tarjetas de presentación no es tan exitoso como tener 5 conversaciones sólidas. Las mejores conexiones tienen un propósito. Los verdaderos líderes identificarán una forma de trabajar juntos o conectarse nuevamente en el futuro. Su éxito no está en la cantidad de personas que conocen, sino en lo bien que conocen a esas personas. Séptimo. Encuentra un mentor. En pocas palabras, un mentor es una persona con más experiencia que comparte conocimientos profesionales y experiencias profesionales con usted, el aprendiz. El objetivo de una relación de mentoría es obtener información y consejos de su mentor para desarrollar sus propias habilidades de liderazgo y avanzar en sus metas profesionales. Un mentor puede ser alguien de su empresa o de otra empresa. Incluso pueden estar en otra industria, dependiendo de lo que esté buscando aprender. Octavo. Adoptar la diversidad. Fomentar la diversidad en el lugar de trabajo requiere un liderazgo atento. Los buenos líderes entienden que la diversidad va más allá de la edad, el género, la raza, la etnia y la orientación sexual para incluir la diversidad de personalidades, ideas y enfoques. Fomentar puntos de vista diferentes entre sus compañeros en las reuniones de equipo puede crear avances y verdaderos momentos de AA. Noveno. Domine su trabajo. Esto puede parecer una obviedad, pero ninguna de estas ideas lo convertirá en un líder si no está logrando su propio trabajo. Nadie te respetará si pasas todo tu tiempo estableciendo contactos y demostrando liderazgo intelectual mientras entregas proyectos tarde o haces un trabajo complicado. Debe hacer su trabajo a tiempo y con aplomo mientras se involucra en su industria y construye su credibilidad de liderazgo. Décimo. Comprenda y desarrolle sus fortalezas. Muchas empresas utilizan evaluaciones de personalidad como Mjesbrich y Strengthsfinder. Estas son excelentes herramientas para ayudarlo a comprender cómo aborda los problemas e interactúa con los demás. Onceavo. Genere confianza. Cuando se trata de liderar un equipo, debes estar dispuesto a arriesgarte para que tus empleados demuestren que los respaldas. Mostrar un interés genuino en el bienestar de su equipo demuestra que se preocupa y está dispuesto a protegerlos cuando sea necesario. Cuando genera confianza, demuestra que sus propios intereses y acciones nunca reemplazarán los objetivos de la organización o de sus empleados. ¿Cómo se puede generar confianza? Participe en las actividades del día a día y esté disponible para preguntas. Haga un esfuerzo por aprender algo sobre cada uno de sus empleados. Sea justo y coherente. Los empleados deben poder anticipar recompensas o consecuencias en función de sus acciones pasadas. Involúcrelos en decisiones importantes para demostrar que valora sus aportes. Reconozca la contribución de un empleado en lugar de atribuirse el mérito de los resultados. Ahora todos en su lugar de trabajo lo buscarán y girarán en torno a usted para producir. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo vídeo.